Si este rugido despierta tus instintos, llevas la velocidad en las venas, el tro en el corazón. Oye, ya te lo dije, somos espías y además somos roedores como tú. ¿Ah sí? ¿Dónde guardas tus armas? En el laboratorio. Oh, ¿dónde vive mi linda y sexy novia canadiense? Yo también guardo mis cosas ahí, tengo un unicornio y un dragón gigantesco. Ey, si quieres quedarte conmigo, entonces ya para de hablar y camina. Nada de eso, viejo, estoy en huelga de hambre. Y no me voy a mover de aquí. Va, civiles, camina empapado. Ay, tengo hambre, estoy mojado, tengo hambre. ¡Perros! Perros, porque siempre tiene que haber perros. Y ahora, Magíber, ¿alguna brillante idea? ¿Y qué estamos haciendo exactamente? Hace dos días mi equipo emprendió una misión y hoy yo voy a terminarla. Mi hermano es un lunático, lo adoro, pero es pastel. Te conté que me encanta el pastel. Hoy escuché de lugares como este, venden algo llamado pastel en capas. Ya no es solo un pastel, son muchos en capas. A veces hasta seis. Oh, este es el santo grial de la comida humana. No puedo creer que te emocione tanto un pastel cualquiera. ¡Una cafetera! Es la misma cafetera del archivo Clusterstorm. Harley, tengo que analizar la cafetera, no te alejes. Oh, millones de roedores y tenía que andar con este loco. Espero que sepas cómo rearmarla después. No me mires, cuida mi espalda. Ahora tú eres mis ojos y oídos. Solo actúo natural. Sí, seguro. Mira, papi. ¡Eh, hola! Qué sonrisa más falsa. Harley, ¿tienes idea de qué es esto? Sí, me parece que es vandalismo. Es un transactor múltiple de clase militar que fue diseñado para el programa de armamento a distancia. Lo siento, no te escuché. ¿Qué decías? Tengo que entregarle este chiva a Ben. Creí que te había perdido. Claro. Gracias, Harley. Sin abrazos. Estaba muy cargado el capuchino. ¿Qué es esta cosa? Este es el Cluster Stone. Cyber va a convertir en armas toda su línea de aparatos del hogar. Anda, tenemos que llevarlo con Ben. ¿Y cómo lo quieres hacer? Hermanito, tienes que admitir que hacemos un gran equipo. Esto de los agentes secretos no está nada mal. Por si necesitas un nuevo reclota. Harley, no hables. Inclínate a la derecha. Tú tenías razón, Harley. No soy más que una mascota como todas las demás. ¿Y tú desde cuándo decidiste escucharme? ¿Y tú desde cuándo decidiste escucharme? Mis padres no me quisieron. Oye, Darwin. Nos salvaste de los perros. Derrotaste a la cafetera. Usaste las estrellas para traernos aquí. Yo no sé hacer nada de eso. ¿Tienes idea de cuántas mascotas habrían hecho todas esas cosas? Literalmente, solo serían tres. Y son tú y tu equipo. Sí, tienes razón. Tal vez no me creó la ingeniería genética, pero tampoco soy una mascota cualquiera. Es eso de llamarme hermano. No exactamente, solo era algo figurativo. Por supuesto que sí. Hermano. Tengo un hermano. Es grandioso. Pasaremos juntos todos los días festivos. Viajaremos a Las Vegas. Nos haremos cosquillas. Ven, conejillo. Dame un abrazo, hermano. Esto es genial. 27... Harley, puedo verte desde aquí. Ay, por hoy es todo. No quiero demasiados moscuras. Seguro que sí. Pregúntale en cuán de los dos no está interesada. 30, 42, 80. Harley, he estado pensando. Si también vas a ayudarnos a pelear y salvar al mundo, vas a necesitar esto. Ya eres uno de nosotros. Tengo mi propia placa y un nombre nuevo. ¡Novato! Entonces, al fin, somos agentes. No, agentes especiales. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. Adiós. ¡Los amo! Es mucho. La mosca. Qué bien. Hablan con las moscas. Y yo creí que Lurón estaba loco. ¡Novato! ¡Novato! ¡Novato!